Superhéroes, soy un gran fanático de ellos, así que dije, ¿por qué no? Voy a hacer una reseña de un superhéroe en particular. Ya he hablado de animales, ya he hablado de cuentos de hadas, pero creo que es tiempo de hablar de un juego que no mucha gente conoce, el cual no me perdí ni un nivel. En esta reseña veremos cosas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas. Así que prepárense, porque esta es la reseña de Comic Jumper de Tokyo Raccoon. La cual pueden ver en el canal de Games at Midnight. Bueno, eso era todo. Pueden dar click en la anotación o en el enlace que está en la descripción del video. Tal vez les guste. El supermes regresará después de este anuncio. Gracias.